A ver, venga, va, papá, cántate esa de Noé. ¿Quién es? ¿Quién lo ha dicho? Para los chicos de Almanza, que le han dicho que cantes la de... la de Noé, ¿eh? ¡Ole! ¿Pero sí? ¡Claro! Tú ya, ya estás, ya estás grabando. Preparados, chicos. Desde que moras en mi casa Mi casa es como la arca de Noé Tengo a mi familia a salvo Gracias a mi Cristo amado Desde que moras en mi casa Mi casa es como la arca de Noé Gloria a Dios, sí, señor, eso para mi familia de Almanza Ahora tú, mamá, que han dicho que también quieres que la cantes ¿Cómo que no? Una princesa de Ikela ¿Eso qué es? ¿Un signo iluminati, la mano? ¿Qué es eso? Bueno, cuando tú te pongas guapa se la cantas, ¿vale? ¿Pero qué voy a cantar? La del arca de Noé o la que tú quieras Ay, tu madre Pero así, echada, que está bien No, ok, no, perdón Ay, va Desde que moras en mi casa Mi casa es como la arca de Noé Tengo a mi familia a salvo Gracias a mi Padre amado Desde que moras en mi casa Mi casa es como la arca de Noé El Señor os bendiga, os quiero Amén, gloria al Salvador Sí, señor No, no, Sí, señor